El pago de laudos por el orden de los 40 millones de pesos es lo que presuntamente ha generado la falta de liquidez en el ayuntamiento de Carmen, quien no reunió el dinero para el pago de la nómina porque les fueron congeladas tres cuentas económicas. El ayuntamiento en este último periodo se ha quedado sin liquidez en virtud de los pagos extraordinarios que se hicieron y que en un momento dado no se consideraron porque no sabían de qué manera iba a venir esto, me refiero a los laudos condenatorios laborales en los cuales ya el monto llega como a 40 millones, entonces dinero al no tenerse en cuenta cuando el laudo sale y ya condenatorio hay que pagar, entonces eso ha venido capitalizando al ayuntamiento de tal manera que en el momento no hay liquidez. El ayuntamiento de Carmen espera pagar el resto de la nómina con la participación que otorga el gobierno del estado este próximo 9 de diciembre y cumplirle así a los trabajadores del ayuntamiento. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Carmen.